Las comunidades han venido a expropiarse terrenos sin consentimiento del pueblo, compañeros. Para nosotros es un gran delito que han cometido esas empresas transnacionales. No nos han consultado, no nos han dicho nada. ¿A qué se deben todas estas maquinarias? Nunca dijeron ellos que nosotros queremos expropiarnos el pueblo de San Juan Sacatepeque, compañeros. Nosotros como mujeres, hombres, niños y ancianos, no estamos de acuerdo con todo este daño que han hecho esos empresarios con nuestras tierras. Han acabado con nuestros bosques, han acabado con nuestros ríos, compañeros y compañeras. Pero no significa que esas tonas, esas machilarias, esos camioneros que están trabajando acá, no creen ellos que nosotros no mandamos acá. Claro que sí, compañeras. Esas tierras son nuestras. Esas tierras son nuestras. Esas tierras son nuestras. Gracias.